No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada, que me hiciera llorar. Yo sabía de cariño de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegría, de belleza y de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento muy feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí, que no te tenía nada. Porque ahora pienso en ti, más que ayer, y mucho más. Hasta que te conocí. Y la vida con dolor. Y la vida con dolor. No te miento muy feliz. No te miento muy feliz, aunque con muy poco amor. No te miento muy feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí, que no te tenía nada. Porque ahora pienso en ti, más que ayer, y mucho más. No te miento muy feliz, aunque con muy poco amor. No te miento muy feliz, aunque con muy poco amor. No te miento muy feliz, aunque con mi amor. Vete, tú fuiste muy mala, soy muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, 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 eres una bandolera Voy a hacer lo que pueda para no quererte más Gracias por ver el video